Buen día, en este video se va a explicar la opción aprobación. En esta opción el usuario aprobador, ya sea el representante legal o quien tenga asignado el perfil a prueba y envía GESPROI SGR en la entidad ejecutora o en la entidad interventora, podrá crear un registro de aprobación de la información cargada en el sistema en un determinado periodo por el usuario con perfil elabora y revisa GESPROI SGR. Una vez creado este registro, el aprobador está indicando al sistema que al corte correspondiente del reporte de información de ejecución y avance del proyecto, la información está validada y confirmada. Es en este momento que los semáforos de avance físico son actualizados y reflejan el estado del proyecto. Actualmente, el proceso de aprobación de periodos ha sido ajustado para que obligue a la entidad a aprobar los periodos intermedios que no han sido aprobados. Los pasos para crear un registro de aprobación de periodos son Primero, en la opción aprobación con el usuario que tiene asignado el rol aprueba y envía GESPROI, dar clic en el botón adicionar aprobación de reporte de información. Segundo, ingresar los datos. Año reporte, ingresar el año correspondiente al periodo que se está aprobando. Mes reporte, ingresar el mes correspondiente al corte que se está aprobando. Justificación, si existe alguna aclaración o observación para el periodo, ingresarla en este campo, tiene máximo mil caracteres. Paso 3. Dar clic en Guardar. Recuerde, en el caso de aprobación de periodos en GESPROI, a diferencia del aplicativo Cuentas SGR, no se necesita de ningún proceso adicional al de crear este registro por el usuario aprueba y envía GESPROI. Aquí culmina el video correspondiente. Gracias. 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 Gracias.